Para dar inicio al tema de neoplasias malignas, tenemos que recordar la definición de neoplasia. De acuerdo al Dr. Rupert Alan Willis, un patólogo reconocido internacionalmente por sus trabajos en morfología y comportamiento tumoral, la neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede el de los tejidos normales y no está coordinado con estos, y que persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le dio origen. Las neoplasias se pueden clasificar como benignas o malignas de acuerdo a sus características. Lo que vuelve a una neoplasia maligna es lo siguiente, que posea crecimiento rápido, que no tenga cápsula, es decir, posee bordes infiltrantes, invade a los tejidos adyacentes sanos, tiene una pobre diferenciación celular que se conoce como anaplasia, y además su comportamiento es de alto riesgo para metástasis. Los cinco cortes que vamos a estar estudiando en este tema son carcinoma in situ de cervix uterino, carcinoma invasor de cervix uterino, adenocarcinoma de glándula mamaria, linfoma de Hodgkin y osteosarcoma. Muy buen día, mi nombre es Pedro Garza Vásquez y el día de hoy vamos a hablar sobre el carcinoma in situ de cervix uterino. Mi contacto en Facebook es Pedro Garza y pueden mandar mensaje para cualquier duda. El órgano lo tomaremos como útero, en caso de que en las opciones venga cuay uterino u cervix uterino, tomaremos ese como respuesta correcta. En cuanto al proceso, como los demás de este bloque, es una neoplasia maligna. En cuanto a la epidemiología, el carcinoma cervical es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres. El promedio de edad de las pacientes con carcinoma cervical invasivo es de 45 años. Importante mencionar que el subtipo más frecuente es el carcinoma epidermoide, con un 80% de los casos, seguido de un adenocarcinoma, con un 15%, y de carcinomas adenoescamosos y neuroendróquinos, en un 5%. En cuanto a nuestra etiología, el factor más importante en el desarrollo de cáncer cervical es el virus del papiloma humano de alto riesgo. Estos virus, los VPH, son virus de ADN cuyos tipos se establecen según la secuencia de ADN y se clasifican en alto y bajo riesgo oncógeno. Es decir, qué tan probable es de que su infección desarrolle un cáncer cervicuterino. Existen 15 VPH de alto riesgo identificados. Sin embargo, los importantes y en los que nos debemos de enfocar nosotros son el 16, que es responsable de casi el 6-60% de los casos, y el VPH 18, responsable por el 10% de los casos. Recordemos, VPH 16 y 18 pueden ser preguntas de examen y son responsables de la mayoría de los casos de carcinoma cervical. En cuanto a nuestra patogenia, el VPH infecta las células basales inmaduras del epitelio escamoso en áreas de pérdida epitelial o células escamosas metaplásticas inmaduras presentes en la unión escamo-cilíndrica. Se ha detectado un pico en la detección de VPH en mujeres entre los 20 y los 24 años, relacionado con el inicio de la vida sexual. Hay dos proteínas de VPH que nos debemos enfocar, que es la proteína E6, la cual se va a unir a P53 para causar su degradación. Este proceso promueve la inmortalidad celular y el desarrollo ulterior del cáncer. Y la proteína E7 se une a RB y causa su inhibición. Esta causa la progresión del ciclo celular y una división celular ilimitada. Entonces proteína E6 y E7 son importantes preguntas de examen. En cuanto al cuadro clínico, puede presentar el paciente leucorrhea, cervicitis o vaginitis. Por lo general es asintomático y evoluciona lentamente. Es importante recordar que el cáncer carcinoma in situ de cervix uterino es precursor del carcinoma invasor. Las pacientes fallecen cuando es avanzado a causa de las consecuencias del crecimiento local, como la obstrucción ureteral, la pielonefritis y la uremia, más que por la propia metástasis en sí. En cuanto al examen macroscópico, se utiliza la colposcopía en la cual se va a ver la presencia de una lesión aceto blanca que circunda el orificio cervical, bordes irregulares y mosaicos finos en la periferia. Este examen se realiza con un colposcopio y una solución de ácido acético al 5% o una solución yodada de Lugol. En cuanto al examen microscópico, se puede observar una pérdida progresiva de la diferenciación que afecta las distintas capas del epitelio. También se nota la presencia de atipia covilocítica que se caracteriza por la acción de la proteína E5 del BPH, el cual se adhiere a la membrana endoplásmica rugosa y va a causar la formación de los covilocitos, así como anaplesia celular, también se van a formar nidos y modificaciones en la distribución celular. Es importante en este corte identificar que la membrana basal está respetada. Asimismo, hay ausencia de infiltrado inflamatorio y cabe mencionar que en este corte no hay célula característica. Ya en nuestro corte microscópico, primero nos vamos a enfocar en la transición del epitelio cilíndrico simple mucosecretor hacia el epitelio escamoso estratificado del cuello uterino. Entonces podemos observar todo este que es el epitelio cilíndrico y cómo va cambiando progresivamente a un epitelio escamoso estratificado. Ahora del lado izquierdo tenemos nuestro epitelio cilíndrico simple y progresivamente cambia un epitelio escamoso estratificado del cérvix uterino. Ahora, en este corte microscópico del lado izquierdo podemos observar también una pérdida progresiva de la diferenciación que respeta la membrana basal en toda su longitud. Asimismo, en el corte microscópico del lado derecho observamos la membrana basal respetada y en la capa superficial del epitelio podemos observar citoplasma abundante en glucógeno que son todos estos halos, espacios blancos que rodean al núcleo. Aquí de nuevo, pérdida de la diferenciación, coilositos y membranas. Aquí de nuevo, una pérdida de la diferenciación celular y si recorremos el corte, se está respetando la membrana basal, está continua y no hay rupturas. Es importante recordar esto porque puede haber algún corte que sea in situ microinvasor. Este corte, o sea, vaya, solo se va a ver una pequeña pérdida de la continuidad de la membrana basal y va a ser micro. Sin embargo, es importante identificar este corte de microinvasor ya que no va a ser, se va a ver muy diferente del carcinoma invasor. Entonces, si a usted les llega a tocar un corte con un carcinoma microinvasor, se va a seguir tomando como carcinoma in situ. ¿Correcto? Entonces es importante que chequen muy bien el carcinoma microinvasor, que va a seguir siendo in situ, a diferencia del carcinoma invasor, que ya se va a ver una pérdida completa de la membrana basal. Continuamos. Aquí tenemos, pues, también la pérdida progresiva de la diferenciación. Se respeta la membrana basal. Y aquí podemos identificar la transición de los epitelios. Ahora, es importante recordar que en los cortes microscópicos se pueden presentar fallas mecánicas al momento de hacer el corte. Por lo tanto, no nos deben de confundir con un carcinoma invasor, porque aparentemente se ve como una pérdida de la membrana basal. Pero no, esto es propiamente por el corte, ¿correcto? Y no nos debemos de confundir. Entonces, hay que checar muy bien y estudiar los cortes de carcinoma invasor. Muchas gracias por escuchar esta clase. Les recuerdo que mi Facebook es Pedro Garza y me pueden mandar mensaje para cualquier duda y aclaración que se les ofrezca. Que tengan buen día. ¿Qué tal? Soy César Ledesma, instructor del Departamento de Patología. Vamos a dar continuación al tema de neoplasias malignas, con una patología que toma relevancia porque es muy frecuente entre las mujeres a nivel mundial, incluso a nivel nacional. Además, porque fue el primer cáncer en el cual se pudo identificar a un agente infeccioso como agente causal. Corresponde al carcinoma invasor de cervix uterino. Vamos a revisar a lo largo de la presentación que la información es muy similar a lo que ya revisaron en carcinoma in situ. Sin embargo, vamos a poner especial interés en la diferenciación a nivel microscópico entre un invasor y un in situ. El órgano afectado es el cervix uterino, también conocido como cuello uterino. Como breve repaso anatómico, hay que recordar que se localiza en el tercio inferior del cuerpo del útero. Y que a su vez, el cuello uterino se puede dividir en dos porciones, endocérvix y ecto o exocérvix. El exocérvix es aquel que se encuentra en contacto con la cavidad vaginal, mientras el endocérvix corresponde al recubrimiento del canal endocérvical. El canal endocérvical se comunica con el cuerpo del útero, su cavidad, a través del orificio cervical interno y con la cavidad vaginal a través del orificio cervical externo. En esta imagen que pueden observar a su derecha, tenemos una representación del cervix visto como si usáramos un espéculo vaginal. Aquí podemos identificar el orificio cervical externo, que se encuentra en porción recubierto por el endocérvix. Posteriormente, tenemos la unión escamo-columnar, que une el endocérvix con el ecto o exocérvix. Y entre estas dos regiones también se localiza la zona de transformación. Para representarla, vamos a observar la imagen debajo, que nos muestra un corte transversal de esta zona, donde podemos identificar el endocérvix, que se encuentra recubierto por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, y un ecto o exocérvix, que se recubre por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Y entre estas dos porciones se encuentra la zona de transformación, que cobra especial relevancia, porque en esta zona es donde se presentan las lesiones premalignas o incluso las lesiones neoplásicas malignas. El proceso es una neoplasia maligna. Sin embargo, hay que recordar qué tipo de célula da origen a cada una de estas neoplasias. En este caso, por tratarse de un carcinoma, nos referimos a una neoplasia de origen epitelial. El carcinoma cervical es el tumor maligno más común del tracto genital femenino. Les mencioné en un principio que este cáncer era muy frecuente entre las mujeres. Bueno, en 2018, según datos del globo CAN, se posicionó en tercer lugar como cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel insular, mientras en nivel mundial se colocó en cuarto lugar. El grupo de edad que se ve afectado por esta patología va de los 40 a los 60 años de edad, con un promedio de 45 años. Cabe recalcar que en los últimos años se ha visto un descenso en el grupo de edad. Esto es, se presentan mujeres cada vez más jóvenes. Por otra parte, cuando hablamos de subtipos histológicos de cáncer cervical, debemos saber que hasta en el 80% de los casos, incluso más, se identifica carcinoma de células escamosas. En el resto de los casos se pueden observar adenocarcinomas u otros subtipos histológicos. En cuanto a la etiopatogenia, la infección por el virus del papiloma humano es el factor más importante y la primera causa de carcinoma cervical. Se identifica en un 95 hasta un 99% de los casos. Entonces, es el factor más importante. Pero, cabe recalcar que no es un factor suficiente por sí solo para poder desarrollar cáncer. Se requiere de otros co-carcinógenos, como el caso del tabaco, e incluso depende también del estado inmunitario del paciente. Se ha descrito que pacientes inmunosuprimidas tienen desde 5 veces a 10 veces mayor riesgo de desarrollar de cáncer. Cuando hablamos de BPH, tenemos que identificar aquellos serotipos de alto riesgo oncógeno y de bajo riesgo oncógeno. Los de alto riesgo son los que dan lugar al carcinoma cervical. Entre ellos tenemos principalmente al 16 y 18. ¿Por qué estos dos? Porque son los más frecuentes. Tan solo el 16 genera un 60% de los casos aproximadamente y el 18 un 10%. Entonces, existen otros serotipos, 31, 33, 35, 52, 58, etcétera, que cada uno de ellos genera hasta menos del 5%. Entonces, tan solo con el 16 y el 18 cubrimos un 70% de los casos de carcinoma cervical. Por ello es que no debemos olvidarlos. Hay que recordar que la infección por el virus del papiloma humano es algo transitorio. El sistema inmune logrará erradicarlas en el paso de unos cuantos meses, dependiendo del grado de lesión. Sin embargo, si la infección persiste, el riesgo de desarrollar cáncer se incrementa exponencialmente. Ahora, ya sabemos cuál es la etiología, pero ¿qué es lo que hace el virus para poder desarrollar el cáncer propiamente? Cuando se inocula, las células diana o las células que ataca para poder infectar son las células escamosas, metaplásicas e inmaduras que están presentes en la unión escamo-colunar o en la zona de transformación. Como recuerdan, les mencionaba que la zona de transformación es la zona más susceptible para la aparición de lesiones premalignas o lesiones malignas. También, las células basales inmaduras que están presentes, por ejemplo, en la zona endocervical que se generan o están susceptibles tras microtraumatismos, son susceptibles también a la infección por el virus del papiloma humano. En cambio, las células maduras de la superficie que recubren el epitelio del exocérdix difícilmente podrán ser infectadas por el virus. Como ven, se requiere de una célula que sea inmadura, que esté más hacia el estrato basal, para ser más susceptible a esta infección. Entonces, una vez que entra a la célula, ¿qué o cómo hace para poder desarrollar el cáncer? Pues básicamente, el virus utiliza dos proteínas que interfieren con la acción de los genes supresores tumorales. Estas son la proteína E6 y la proteína E7. La proteína E6 inhibe directamente al gen P53 por degradación a través de la vía del proteosoma y esto va a ocasionar que este gen supresor tumoral, pues, deje de funcionar y con ello se interrumpe la apoptosis y además aumenta la expresión de las telomerasas. De cierta forma, esta acción genera una inmortalidad en la célula neoplásica. En cambio, la proteína E7 inhibe al gen RB, también por degradación a través de la vía del proteosoma, generando alteración en los procesos de reparación del DNA. Finalmente, estas dos proteínas lo que van a ocasionar es una proliferación celular desmedida de las células neoplásicas, ocasionando a final de cuentos la neoplasia. En este esquema podemos observar la evolución de las lesiones preneoplásicas hacia un carcinoma invasor. Como su nombre lo dice, las lesiones preneoplásicas, pues, anteceden al carcinoma invasor como tal. Entonces, observamos el epitelio del cervix uterino que es sostenido por la membrana basal que lo separa del estroma estromical subdescente. A lo largo de la historia se han descrito distintas clasificaciones que han intentado diferenciar las lesiones permalignas. La primera en aparecer fue la clasificación de la OMS, que nos hablaba de grados de displasia, teniendo displasias leves, moderadas y severas. La displasia leve nos hablaba que las lesiones o las células neoplásicas abarcaban hasta el tercio inferior del epitelio. La displasia moderada, dos tercios del epitelio. Y la displasia severa, que encontraba células neoplásicas en la totalidad del epitelio. Sin embargo, había un problema con esta clasificación, puesto que la displasia severa y el carcinoma in situ tenían realmente muchas similitudes y era un problema subjetivo poder diferenciar cada una de ellas. Por ello surge después la clasificación de neoplasias intraepiteliales cervicales, que nos dividía como NIC 1, 2 y 3. NIC 1 nos hablaba en relación a la displasia leve, NIC 2 como si fuera una displasia moderada, NIC 3 unificaba la displasia severa y el carcinoma in situ. Posteriormente surge el sistema Betesda, que tiene una significancia clínica, porque nos habla de lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado y alto grado. ¿Bajo grado en qué? En riesgo de desarrollar un carcinoma invasor. Por ejemplo, en el caso de las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, tenemos únicamente como si fuera una displasia leve, es decir, hasta un tercio del epitelio. Mientras, las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado abarcaban desde la displasia moderada hasta el carcinoma in situ. Y en esta tabla que les coloqué en su esquina inferior derecha, vemos los porcentajes de resolución, persistencia y progresión de cada una de las lesiones, sea bajo riesgo o alto grado. Riesgo o grado. En las lesiones de alto grado, vemos que en su mayoría persisten, es decir, la infección continúa a través del tiempo y como les comenté previamente, esto incrementa el riesgo de progresión a un carcinoma cervical propiamente. Pero, ¿cuántos progresan? Tan solo una décima parte de las lesiones de alto grado van a progresar a un cáncer cervical en un lapso de 2 a 10 años aproximadamente, incluso más. Mientras tanto, las lesiones de bajo grado, en su mayoría resuelven, es decir, pues son transitorias. Solo un 10% progresará a una de alto grado y pues el riesgo de desarrollar un cáncer invasor es mucho menor. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puedan manifestar estas pacientes? En primer lugar, un sangrado vaginal anormal, que se va a presentar, ya sea postcoito, o bien como un sangrado menstrual abundante, conocido como menorragia. Incluso puede aparecer como sangrado intermenstrual o después de la menopausia. Otros síntomas pueden ser dispareunia, leucorrhea e incluso dolor pélvico. Quiero recalcarles aquí algo importante. Una complicación de esta neoplasia es la insuficiencia renal. ¿Por qué es tan importante? Porque es una de las primeras causas de muerte en estas pacientes. Más incluso que si habláramos de la diseminación de la neoplasia. ¿Por qué ocurre la insuficiencia renal? En primer lugar, por extensión directa de la neoplasia hacia los ureteros. Esto ocasionará una obstrucción de los mismos que generará una hidronefrosis crónica con progresión a una insuficiencia renal crónica obstructiva. Entonces, una de las primeras causas de muerte es la insuficiencia renal secundaria a la obstrucción por la neoplasia hacia los ureteros. En el examen macroscópico vamos a poder identificar dos tipos de lesiones. Una lesión que crece hacia la luz que se conoce como exotítica y se ven como masas fungoides o polipoides o bien una lesión que es infiltrante de características ulcerativas principalmente. Vamos a ver imágenes a continuación. Aquí, por ejemplo, tenemos un espécimen de cervix en donde observamos la presencia de una masa exofítica que se encuentra también ulcerada y vemos incluso signos de ulceración en el resto del exocervix. Por otro lado, este espécimen nos muestra principalmente signos de ulceración acompañados de hemorragia que se observan en prácticamente la totalidad del exocervix. Quiero mostrarles también imágenes de esta neoplasia pero cuando manifiestan extensión directa a tejidos contiguos. ¿Cuáles son estos tejidos? Cuerpo uterino, vejiga, bréteres, recto, vagina, entre otros. Si ignoramos el pato de arriba vamos a poder observar cuerpo uterino y vejiga. La neoplasia se identifica obviamente en el cuello cervical pero esta, con características pálidas, se extiende hacia cuerpo uterino. Aquí tenemos de igual forma el cuerpo uterino y vejiga pero vemos que la neoplasia si bien no abarca el cuerpo uterino se limita un tanto a cérvix tiene diseminación directa o extensión directa hacia la vejiga. Finalmente en este espécimen podemos observar cuerpo uterino, vejiga y recto. La neoplasia que se identifica en el cérvix de características ulceradas se extiende por vía directa hacia vejiga y también hacia recto. Entonces el pronóstico de esta paciente pues puede ser muy mal mayor cantidad de tejidos a los que se disemina la neoplasia disminuye el pronóstico y también las opciones de tratamiento. Ahora vamos a pasar al examen microscópico y que es lo más importante de este tema porque pues tenemos que aprender a diferenciar de la mejor forma entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Veremos que hay mucha similitud entre ambos cortes sin embargo hay cierta característica que nos va a poder dar el diagnóstico de un carcinoma invasor propiamente. Pero antes de verlo patológico vamos a ver cuál es la histología normal del cérvix para poder identificar precisamente cuando hablamos de los tipos de epitelio y demás. Entonces como breve repaso en esta imagen central tenemos una representación del cérvix uterino de superior a inferior tenemos endocérvix la unión endocervical perdón la unión escamo-columnar y el hexacérvix a su derecha tenemos el endocérvix en donde se encuentra recubierto por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor que se invagina hacia el estroma formando estas glándulas endocervicales mucosecretoras por otra parte el exocérvix a su izquierda se encuentra formado por un recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y las características de este epitelio son importantes ¿por qué? en una porción inferior o en la intercia inferior en la porción basal tenemos el estrato basal aquí las células van a configurarse con un núcleo un poco más grande y un citoplasma escaso conforme avanzamos hacia la superficie en el estrato intermedio podemos observar que el citoplasma de las células aumenta este citoplasma es rico en glucógeno y la forma de las células tiende a ser un tanto poliédrica mientras tanto en la superficie en el estrato superficial propiamente vemos que también el citoplasma es abundante pero las células se encuentran más aplanadas por otro lado vemos que el epitelio se separa de su estroma cervical subyacente por la membrana basal que es muy importante al momento de diferenciar entre un carcinoma en situ y un carcinoma invasor el estroma se encuentra formado principalmente por tejido fibroso son fibras elásticas intercaladas con fibras musculares y volviendo a la imagen central quiero que identifiquen una estructura importante que corresponde a los quistes de Nabot nos preguntaremos que son como surgen bueno antes de que ocurriera el reemplazo del epitelio endocervical por el exocervical pues en el endocervix teníamos glándulas que eran mucosecretoras cuando este epitelio especializado es reemplazado por un epitelio escamoso estratificado digamos que las glándulas que se encontraban invaginadas se obstruyen por lo que comienza a haber dilataciones quísticas acumulando el contenido mucoso generando lo que se conocen como quistes de Nabot ahora si cuáles son las características microscópicas de un carcinoma invasor del cervix uterino vamos a recordar que un carcinoma in situ nos habla de la presencia de células neoplásicas que se limitan a la totalidad del epitelio pero que no llegan al estroma cervical subyacente porque siguen siendo limitadas por la membrana basal entonces en un carcinoma invasor del cervix uterino específicamente tenemos una invasión de las células malignas hacia el estroma cervical que está por debajo del epitelio como logran esto las células neoplásicas pues rompiendo la membrana basal entonces las características que vamos a identificar principalmente es una discontinuidad en la membrana basal con presencia de células neoplásicas en el estroma cervical de acuerdo ahora estas células neoplásicas pueden ser queratinizantes o no si son queratinizantes pueden formar nidos que van a comenzar a queratinizarse de forma concéntrica como si fueran capas de una cebolla para formar lo que se conocen como perlas córneas corresponden como ya les mencioné a nidos de células neoplásicas queratinizadas si vemos esto en el estroma prácticamente podemos decir que se trata de un carcinoma invasor hablando de servicio utelino de acuerdo bueno quise ponerles esta laminilla porque en la vista panorámica se aprecia de muy buena forma como las células neoplásicas que tienen una característica más vasófila y ahorita vamos a ver por qué comienzan a invadir el estroma vemos por ejemplo esta zona en donde el estroma se encuentra realmente invadido otras zonas por acá de estroma cervical que aparenta tener una invasión de células neoplásicas muy significativa entonces vamos a darle zoom a esta área para poder identificar mejor las características de las células neoplásicas que nos van a poder ayudar a determinar si se trata de un carcinoma invasor vemos aquí por ejemplo como las células neoplásicas realmente se encuentran invadiendo el estroma cervical subyacente todo este puntilleo vasófilo que se puede observar corresponden a las células neoplásicas propiamente que dejaron de limitarse al epitelio y comenzaron a invadir el estroma entonces la presencia de estas células neoplásicas genera la activación de fibroblastos que se localizan en el estroma y genera una reacción de desmoplasia que podemos observar en esta tensión más eosinófila por mayor síntesis de fibras de colágeno que pues de cierta forma genera una fibrosis entonces observamos también algunos vasos cargados de eritrocitos así como en esta zona por ejemplo y vamos a darle un poco más de zoom al epitelio para poder observar las características celulares de las neoplasias el epitelio neoplásico tiene características celulares que nos van a ayudar a diferenciarlo del tejido normal estas características pueden ser como podemos observar el pleomorfismo celular que nos habla de variaciones en la forma de las células pudiendo observar algunas un tanto fusiformes otras más redondeadas poliédricas y además presentan pérdida en la polaridad celular esto es una desorganización en los estratos del epitelio si recordamos las imágenes de histología normal las células se posicionan ordenadamente en los estratos como si se tratara de capas aquí vemos como se desorganizan y comienzan a llevar cada quien su polaridad por así decir por otro lado una característica importante es la atipia nuclear que se caracteriza por un incremento en el tamaño del núcleo con desaparición del citoplasma que era rico en glucógeno que podíamos observar en los estratos intermedios o superficiales del epitelio normal presentan también una hipercromacia son núcleos hipercromáticos es decir más intensos y pueden presentar también variaciones en la forma del núcleo todas estas características son asociadas a la proliferación celular aumentada que presentan las células neoplásicas aquí podemos observar una comparación con el tejido epitelial normal donde les mencionaba que el glucógeno que podemos observar en el estrato intermedio y superficial desaparece es escaso en las células neoplásicas y observemos también la organización que tienen las células normales mientras las células neoplásicas pierden esta polaridad esta es otra laminilla y aquí quiero recalcarles el tema de la zona de transformación donde veíamos cambios de epitelio cilíndrico mucosecretor a un epitelio escamoso estratificado no creatinizado vamos a darle zoom a esta región para poder observar lo que les comento aquí vemos que efectivamente las células neoplásicas que como mencionábamos son tanto vasófilas como si fuera un puntillo vasófilo se observa claramente si bien no se encuentra el estroma tan invadido como en la laminilla pasada podemos observar efectivamente la invasión al estroma desde el momento en que las células neoplásicas están presentes en el estroma podemos hablar de un carcinoma invasor y aquí observamos un epitelio característico vamos a darle suma a esa zona podemos identificar que se trata de un epitelio cilíndrico simple ¿de acuerdo? que como podemos observar también presenta esta material acidófilo que pudiéramos hablar de mucina entonces se tratarían de las glándulas endocervicales pero conforme avanzamos observamos que este epitelio se sustituye en esta región por un epitelio ya meramente neoplásico pero que tiene características escamosas estratificadas por lo tanto en esta zona pudiéramos hablar de la zona de transformación la zona o la unión escamo-columnar donde comienza el reemplazo epitelial simplemente para terminar vemos como en el estroma también se presentan vasos sanguíneos con eritrocitos en su interior quiero que quede claro esto para poder dar el siguiente dato finalmente les decía estamos en la zona de transformación y si recordamos previamente les mencioné acerca de una estructura que se localiza específicamente o regularmente en la zona de transformación son estas estructuras quísticas dilataciones quísticas que corresponden a los quistes de Nabot ¿por qué? porque como les comentaba se ocluyen las glándulas endocervicales el moco se guarda y comienza a dilatarse para formar los quistes de Nabot y vemos aquí lo que les mencioné como el epitelio moco secretor cilíndrico simple se sustituye por este escamoso estratificado y finalmente vean la invasión de las células neoplásicas con este acutiliobasófilo hacia el estrobo si bien les dije no se encuentra tan invadido vemos zonas donde no aparenta estar tan invadido pero efectivamente está invadiendo y casi por último les coloqué estas dos imágenes que fueron tomadas de las semillas que podrían haber visto en su laboratorio donde observamos un epitelio que desgraciadamente la imagen no se presta mucho para observarla bien pero el epitelio es neoplásico vemos que la membrana basal se encuentra pues un tanto borrosa ¿por qué? porque las células comenzaron ya la invasión hacia el estroma vemos como se identifican claramente en la porción subyacente al epitelio en su lado derecho observamos lo mismo procesos de invasión de células neoplásicas hacia el estroma con algunos puntilleos hemorrágicos asociados a los procesos neoplásicos y nos faltaba una estructura importante que no en todos los cortes se localizan pero como les mencionaba si la encuentran es casi indicativo de un carcinoma invasor y estas son las perlas córneas vemos aquí cómo se concentra la queratina de forma concéntrica como si fueran capas de cebolla prácticamente estas perlas córneas corresponden a nidos de células neoplásicas queratinizadas ¿de acuerdo? célula característica o tensión esta patología no tiene ¿de acuerdo? por si les preguntan la respuesta es no tiene algunos datos extra que me interesaría que sepan es respecto al tamizaje y la prevención de esta enfermedad según recomendaciones de la asociación americana de cáncer la principal prevención es la citología cérvico-vaginal se debe iniciar a los 21 años de edad sea con antecedente inicio de vida sexual o no y debe realizarse cada 3 años hasta los 29 años existe una prueba de virus de papiloma humano que no se recomienda en este rango de edad sino a partir de los 30 o 65 años donde debe complementarse con la citología cervical y la prueba de BPH el diagnóstico es meramente clínico se realiza una revisión ginecológica una palpación bimanual bidigital para poder determinar la presencia de la lesión el tratamiento pues depende generalmente se realiza una histerectomía con disección de ganglios linfáticos que dependiendo del grado de severidad pueda acompañarse de radioterapia o quimioterapia otro mecanismo de prevención importante es la vacuna la cual se aplica a niñas en quinto año de primaria o a los 11 años de edad no escolarizadas esto meramente en México las vacunas disponibles son Gardasil 4 que incluye cuatro serotipos importantes dos de bajo riesgo como 6 y 11 y dos de alto riesgo 16 y 18 actualmente la FDA en Estados Unidos aprobó Gardasil 9 que incluye estos serotipos más otros 5 de alto riesgo que ayuda a prevenir hasta el 90% de los virus que ocasionan el carcinoma cervical y otra disponible también bivalente es Cervarix que únicamente previene ante los serotipos 16 y 18 de alto riesgo en el recuadro de la esquina inferior derecha les coloco los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de carcinoma cervical donde el más importante encabezando la lista es la infección por el virus del papiloma humano mujeres con inicio de vida sexual antes de los 18 años múltiples parejas sexuales el tabaquismo pacientes inmunosuprimidas tener una pareja sexual que está infectada por el virus entre otros antes de finalizar quiero dejarles mi contacto de facebook para cualquier duda o aclaración que tengan respecto al tema de carcinoma invasor de cervix uterino recuerden aprenderse bien el nombre la patología y pues la información que viene en las diapositivas es lo esencial que tienen que saber para poder contestar correctamente la información respecto a este cohete pues muchas gracias por haberme escuchado y les deseo mucho éxito en su examen muy buenos días mi nombre es Emilio Medina y yo les voy a estar empezando primero quiero mencionar la diapositiva este tenemos en esta diapositiva nada más quiero que vean la histología normal de una mama podemos ver adipositos el estroma y aquí vienen señalados ductos y lóbulos el ducto como pueden ver es un es un conducto contorneado con epitelio cilíndrico este y presten atención a la luz la luz no tiene nada la luz está despejada también el lóbulo bueno el lóbulo no tiene mucha importancia en los otros diferenciar el corte pero vean el estroma el estroma está completamente respetado o sea no hay celularidad bueno no hay mucha celularidad y el ducto también está despejado a diferencia del corte patológico que es el que vamos a ver en el siguiente diapositivo bueno ahora pasando al micro de adenocarcinoma de glándula mamaria lo que vamos a observar son células una proliferación epitelial infiltrante que invade estroma ductos y tejido adiposo aquí les puse en el campo de la derecha es círculos en el círculo rojo vemos el estroma que está invadido por esas células malignas que son el puntilleo sinófilo que vemos ahí generalmente se acomodan en cordoncitos en cordones en este caso se ven chiquitos pero pueden ser más largos y sería el puntilleo sinófilo que ven ahí también tenemos los este los círculos azules el círculo azul grande representa bueno está señalando un ducto y ese ducto su luz debería de ser este normal debería de ser la luz debería de estar despejada pero aquí vemos material eosinófilo y muchas células que están dentro del ducto ahora por qué pasa esto al momento de haber una neoplasia maligna pues sabemos que la proliferación celular de las neoplasias malignas está avanzada y que hay muchas mitosas esto quiere decir que va a haber más células ¿qué pasa cuando las células ya tapizaron todo el tubulo? bueno empiezan a formar proyecciones estas proyecciones pueden unirse a ambos extremos a ambos bordes del ducto formando una pseudoluz que es el el círculo azul pequeño dentro del círculo azul grande y esta pseudoluz representa un patrón que nosotros conocemos como ductos dentro de ductos o ductos sin ductos y es el que estamos observando ahí en ese corte y también tenemos en el círculo amarillo la infiltración de tejido adiposo si nos acercamos al círculo amarillo en la porción izquierda vemos que los adipositos se encuentran pues relativamente normales o sea todos son de la misma del mismo tamaño más o menos todos están unidos unos con otros pero conforme se va acercando un poquito a la derecha vamos viendo que estos se van separando que van perdiendo su tamaño y que están separados por tabiques bueno son pseudotabiques se podría decir porque en sí son las células malignas invadiendo el tejido adiposo o sea están destruyendo los adipositos conforme los van disecando y separando y eso se le conoce como infiltración grasa y pues si nos ponemos a pensar todo ese campo que está ahí debió de haber estado lleno de adipositos porque generalmente las mamás de las pacientes con carcinoma de adenocarcinoma de glándula de mamaria sus mamás son mayormente tejido adiposo pero lo que ocurrió aquí es que ese tejido adiposo fue sustituido y fue infiltrado y ahora está siendo destruido y esas son las tres cosas que tenemos que ver en un corte de adenocarcinoma de glándula de mamaria la infiltración al estroma la infiltración de los ductos y la infiltración del tejido adiposo y pues en el corte en el campo izquierdo vemos lo mismo en la porción superior vemos algunos adipositos que ya están siendo infiltrados en la porción un poquito abajo de la aguja indicadora vemos un ducto y arriba también de ambos lados de la aguja vemos ductos que están que tienen varias luces y eso es lo que ya mencioné que son ductos dentro de ductos y pues también vemos estos cordoncitos eosinófilos en toda la estroma que serían las células malignas y eso es lo que tienen que ver ustedes en su en su cordón y pues eso sería todo cualquier duda sugerencia o comentario yo lo veo en facebook y lo respondo voy a estar atento muchas gracias el siguiente corte que vamos a revisar es linfoma de Hodkin para comenzar que es el linfoma de Hodkin el linfoma de Hodkin o enfermedad de Hodkin es un grupo de neoplasias en las cuales existe una proliferación de linfocitos B del centro germinal del ganglio linfático y se caracteriza porque su diseminación ocurre a partir de un único ganglio cadena hacia las cadenas que están más cercanas y de forma tardía puede afectar el vaso el hígado y finalmente la médula ósea la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el linfoma de Hodkin en tipo clásico y no clásico teniendo en la forma clásica cuatro variedades la esclerosis nodular predominio linfocítico celularidad mixta y depresión linfocítica y el no clásico tenemos la variedad nodular con predominio linfocítico en esta diapositiva tenemos subrayado la forma esclerosis nodular puesto que es la más frecuente y es la que vamos a observar en el laboratorio de patología entonces tenemos que el nombre del corte es linfoma de Hodkin el órgano es ganglio linfático y el proceso es neoplasia maligna en cuanto a la causa de linfoma de Hodkin no se tiene una específica pero sí se han propuesto algunas posibles etiologías se dice que podría ser a partir de una infección viral ya que se ha encontrado el genoma del virus de Epstein-Mar en las células de Riedstenberg que más tarde vamos a revisar puede estar relacionado a algún gen se ve relacionado mucho el HLA-B18 y también se podría encontrar relacionado con algunas enfermedades autoinmunitarias como el artritis reumatoide en general causas que ocasionen inmunosupresión entonces ya sea a causa de la infección viral del componente genético de las enfermedades autoinmunes o bien una combinación de estas se produce la neoplasia que se va a diferenciar de forma morfológica de linfoma de Hodkin entre otras características porque tiene una célula esa célula se llama la célula de Riedstenberg y se dice aunque no se conoce a ciencia cierta pero se menciona que podría proceder del linfocito B esta célula produce una liberación de citocinas como la interleucina 5 la interleucina 10 quimiocinas como la eotaxina que provocan atracción de células reactivas como son monocitos como son eosinófilos y como son linfocitos en cuanto a la célula de Riedstenberg tenemos la forma clásica que se describe como una célula con citoplasma abundante que está binucleada con nucleolos prominentes y que se parecen a un ojo de bú sin embargo no es la única forma que se encuentra en linfoma de Hodkin tenemos otras variedades como es la mononuclear como es la lacunar como es la multilobular y bueno nuevamente encontramos en esta diapositiva algo subrayado que es la variante lacunar ya que es la que se encuentra con más frecuencia en la forma de esclerosis nodular y como recordarán pues ya les había dicho que es la que vamos a ver al micro por ser la más frecuente en cuanto a la epidemiología tenemos que es el tipo de linfoma más frecuente en las personas jóvenes se presenta entre los 15 y los 30 años aunque también puede presentarse a partir de los 60 años siendo más frecuente en personas jóvenes y también se presenta con más frecuencia en hombres a excepción de la variante esclerosis nodular que es más frecuente en las mujeres el último punto ya lo dije varias veces y los voy a terminar mareando así que hasta aquí la epidemiología en cuanto al cuadro clínico vamos a encontrar que puede haber presencia de adenopatías cervicales o mediastinales no dolorosas los síntomas B que comprenden pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses la fiebre de Pell Epstein que es un tipo de fiebre en la cual unos días encuentras como tal el aumento de la temperatura y otros días esta remite no hay tal fiebre para luego volver a aparecer al cabo de otros días más entonces es una fiebre intermitente y sudoración nocturna y podríamos agregar que también pueden presentar purito en cuanto al macro lo que vamos a encontrar es un ganglio con esta arquitectura con múltiples nódulos que se forman por la bandas de colágeno que están rodeando cada uno de los nódulos que ahorita vamos a ver al micro para comenzar observando el micro de este corte como ustedes ya conocen lo ideal es empezar desde la periferia al centro tenemos que como este órgano es un órgano capsulado pues lo primero que encontraríamos sería la cápsula esta cápsula tiene la característica de que se encuentra adherida al ganglio y esto es debido al gran aumento de tamaño que tiene el órgano cabe mencionar que es importante decirlo puesto que vamos a tener otro corte que es el de linfadenopatía por VIH en la cual la cápsula tiene otras características y además tenemos que en este corte podemos observar un aumento de tamaño de los nódulos este corte con más aumento nos muestra la esclerosis las bandas de colágeno que están rodeando los nódulos y que estos nódulos están teniendo un crecimiento linfoide esto es lo que provocaría el aspecto macroscópico que ya les mencionaba de esta forma nodular aquí encontramos nuevamente pero con más aumento las bandas de colágeno esta región más acidófila y además podemos observar la hipercelularidad que existe en el corte en estos dos cortes también encontramos la esclerosis y encontramos toda esa celularidad que es mixta como ya les habíamos mencionado las células de Riedt-Estenberg producen citocinas que atraen células eosinófilos linfocitos monocitos y todo esto forma un fondo reactivo en el ganglio que ocasiona toda esta hipercelularidad bueno y este corte con mucho más aumento encontramos nuevamente el fondo hiperreactivo esta celularidad mixta y también encontramos la célula de Riedt-Estenberg que como ya saben pues esta variante sería la esclerosis nodular entonces encontramos la forma de célula de Riedt-Estenberg lacunar y listo básicamente estos serían los parámetros que encontraríamos al micro resumiendo encontramos la cápsula adherida al ganglio encontramos las bandas de colágeno encontramos un fondo hiperreactivo el aumento o crecimiento linfoide y la célula de Riedt-Estenberg este corte no tiene una tensión especial y en cuanto a la célula característica es la célula de Riedt-Estenberg pero hay que saber que esta célula también se puede encontrar en otras patologías no solamente el linfoma de Hodgkin y finalmente el diagnóstico definitivo pues se establece mediante una biopsia el tejido que está afectado se pueden realizar otros estudios como son los estudios de laboratorio en una biometría hemática por ejemplo se observaría citopenia monocitosis osinofilia linfopenia la realidad es que estos resultados son muy específicos ya que hay otras causas que podrían estar ocasionando esas alteraciones tenemos estudios que se consideran muy valiosos puesto que nos permiten conocer la extensión de la enfermedad con ello establecer un tratamiento y dar un pronóstico esto se le denomina estadiaje y se realiza a partir de estudios como la radiografía de tórax la tomografía axial computarizada tactiaptómen aunque el mejor estudio sería la tomografía por emisión de positrones que no solo estudia la imagen sino que es capaz de detectar ganglios tumorales de manera específica y para hacer esta clasificación tenemos la clasificación de Ann Arbor tenemos que se divide en cuatro estadios y esto depende de la extensión que tiene la enfermedad si tienen alguna duda pues mi contacto está al inicio y esto sería todo bueno primero que nada me presento mi nombre es Daniel Alejandro Ortiz Garza instructor del departamento de patología y el tema que nos compete abordar el día de hoy es el de osteosarcoma el cual viene dentro del tema de neoplasias malignas de su segundo parcial así que sin más demora pues comencemos muy bien igual que en su clase presencial de laboratorio vamos a abordar lo que es el nombre del corte el órgano el cual va a afectar el proceso por el cual este está pasando su etiopatogenia epidemiología cuadro clínico como se ve al macroscopio al microscopio y algunas características especiales que se pueden observar en este corte o este pueden presentar muy bien comenzando con lo que es el nombre del corte pues aquí vamos a ver osteosarcoma el cual es un tumor maligno en el que la célula sintetiza en matriz osteoide o hueso mineralizado es muy importante recordar las características que diferencian una tumoración benigna de una tumoración maligna las cuales pues esas ustedes ya las deben de saber ya que se vieron en la introducción de neoplasias malignas muy bien el órgano que va a estar afectado en este caso es el hueso en este parcial característicamente vamos a tener dos cortes de hueso el cual es el osteocondroma y el osteosarcoma se van a dar unos puntos clave para que ustedes puedan diferenciar entre cada uno de esos cortes ya que son unos de los más comunes que les llegan a poner en su examen y pues debido a esto es también muy común que se puedan llegar a equivocar lo importante de este corte que es el osteosarcoma es que pues puede ocurrir en cualquier hueso es más común en los huesos largos y pues va a afectar lo que es la metafisis y pues dada la epidemiología de este corte que en un momento más vamos a abordar podemos observar que es muchísimo más común que se presente cerca de los cartílagos de crecimiento y en un momento veremos por qué muy bien en esta diapositiva vamos a tratar el proceso y la etopatogenia del osteosarcoma antes que nada debemos de recordar la importancia y diferencia de los procesos en este caso de las neoplasias pueden ser benignas pueden ser malignas pero lo importante es de dónde van a estar derivadas recordando que las neoplasias pueden derivarse de el epitelio o del mesénquima entonces ustedes para que se les haga más sencillo recuerden de dónde se derivan los epitelios en dónde en qué corte en qué órgano vamos a observar epitelios en dónde se presenta más mesénquima en casos específicos de los cortes de los cuales estemos hablando en este caso pues estamos viendo hueso entonces pues si lo relacionamos de la manera en la cual pues les estoy explicando en el proceso pues ya mencionamos que es una neoplasia maligna pero pues el origen va a ser de origen mesénquimatoso muy bien en la etopatogenia vamos a ver que va a estar dado principalmente o se ha encontrado que la mayoría de los osteosarcomas se ven afectados los genes supresores tumorales en los cuales pues va a haber mutaciones en el caso del gen rb del gen tp53 los cuales pues recordamos que estos genes van a estar implicados en el ciclo celular para evitar lo que es la generación de neoplasias pues como tal después tenemos lo que son las mutaciones en mdm2 y cdk4 estos son importantes ya que estos genes suprimen al gen rb el mdm2 y el cdk4 al gen tp53 esto es importante ya que ha quedado una mutación en estos dos genes el mdm2 y el cdk4 que generen una sobreexpresión de estos mismos genes pues va a hacer que se supriman las actividades del gen del retirovastoma y del tp53 sin embargo debemos recordar que este tipo de mutaciones pues sería un origen primario de la enfermedad pero también se puede dar este secundario a la enfermedad de Payet a radiación y pues es importante que lo tengan porque pues dependiendo del origen es principalmente la edad que va a afectar bueno ahora hablando sobre la importancia de la epidemiología que ya les había mencionado en los depositados anteriores pues vamos a ver que dependiendo de la población en donde se presente este principalmente pues va a ser el origen del cual va a estar derivado o podemos sospechar que es casi seguro que ese es el origen del cual va a tener la enfermedad por ejemplo en la mayoría de los casos ocurren entre los 10 y los 14 años y este suele ser primario o sea si nosotros vemos a alguna persona entre este rango de edad entre los 10 y los 14 años pues es muy probable o pueden estar muy seguros de que va a tener alguna mutación en los genes que ya se habían mencionado en la etiopatogenia a diferencia de que los secundarios pues ocurren principalmente en adultos mayores de 70 años que pues los secundarios ya mencionamos que pueden ser dados a causa de una radiación o de la enfermedad de Payet para los que no recuerdan la enfermedad de Payet es una enfermedad que básicamente pues destruye el tejido óseo de una manera anormal y de igual manera pues aumenta la proliferación de este mismo al momento de querer repararse entonces esta misma proliferación anormal de tejido óseo pues es lo que genera el osteosarcomas al final de cuenta ok muy bien ahora hablando sobre lo que es el cuadro clínico vamos a ver que es una masa dolorosa que aumenta de tamaño progresivamente entonces pues realmente se va a ver la tumoración en el hueso del paciente y si tomamos en cuenta lo que ya habíamos mencionado previamente acerca de que afecta principalmente los huesos largos pues realmente es algo bastante evidente también se dice que es común que se presente en la región de la rodilla para que lo tengan en cuenta obviamente estamos hablando de los huesos adyacentes ok y pues a veces el primer síntoma es una fractura aguda del hueso entonces al momento de que se genera la endoplasia pues el hueso se empieza a ser más frágil y pues esto tiende a que sean fracturas denominadas fracturas patológicas ok y pues bueno en el cuadro clínico si también lo quieren observar de esta manera al momento de que nosotros tomemos una radiografía en algunos casos la proliferación es tanta suponiendo que el tumor se genere intramedular pues este rompe la cortical cuando genera un crecimiento bastante considerable e incluso llega a levantar el periósteo que al momento de que nosotros lo vemos en una radiografía pues vamos a observar este pequeño levantamiento del periósteo que está señalado también con la flecha de color blanco entonces pues esto va a ser derivado del crecimiento y tiene el nombre del triángulo de Cotman que eso también pues lo van a ver en su clase de radiología sino es que ya lo vieron bueno macroscópicamente pues vamos a ver que es un tumor voluminoso es un tumor que suele crecer bastante es grande y puede ser de color blanco grisáceo también pueden presentarse zonas de hemorragia y de degeneración quística esto va a depender mucho de qué tan infiltrado esté el tumor en lo que es el hueso y pues también depende mucho del origen y dónde va a hacer que afecte este mismo muy bien recordando las características que dijimos que se veían en el macro obviamente esta pieza está seccionada pero podemos ver el aumento de tamaño del hueso por la proliferación de este mismo que pues ya les mencioné cómo funciona un poco ahorita lo veremos más a fondo en lo que es el microscopio pero quiero que vean todo esto que estoy señalando que realmente pues es un tejido que ya está necrótico ok ahorita veremos otra imagen donde lo podrán observar de una mejor manera bueno aquí tenemos otra pieza macroscópica de un osteosarcoma vamos a compararla con la pieza anterior que observamos en la imagen pasada y vemos que esta pues realmente está más afectada que la anterior vemos unas zonas de hemorragia más evidentes en lo que es la médula del hueso vemos vemos que está afectado un hueso largo que mencionamos también ya que son los que se ven más afectados y donde se presentan principalmente a todo esto pues ya sabemos que es la diáfisis pero si subimos a donde está el nivel metafisiario podemos observar cierto tejido que no concuerda con como debería de ser el tejido óseo recordamos que la metáfisis es la más afectada y es donde se van a originar la mayoría de los tumores entonces aquí vemos como de la metáfisis rompe la cortical del hueso rompe el periósteo y sobresale hacia las partes blandas de ambos lados ok ya mencioné que los tumores pues destruyen con frecuencia las corticales circundantes que pues este es aquí como se observa ok producen masas de partes blandas y pues la diseminación por la cavidad medular suele ser extensa infiltran y sustituyen la médula ósea hematopoietica y pues es infrecuente que atraviesen la lámina epifisiaria podemos ver aquí que hay como cierto respeto de tejido óseo ok tampoco es común que entren en articulaciones pero cuando se produce una invasión articular el tumor crece a lo largo de estructuras tenoligamentosas o a través de la zona de inserción de la cápsula articular ok este los tumores se pueden clasificar de alto o de bajo grado y también dependiendo de donde sea su origen ya su origen sea este intramedular intracortical o también puede ser superficial pero pues es importante mencionar que el 90% de los osteosarcomas son de tipo intramedular y de alto grado entonces podemos ver que pues es un tumor bastante agresivo pero pues los tratamientos que se tienen hoy en día han hecho que los pronósticos de los osteosarcomas sean mucho mejores que en la anterioridad si quieren saber pues el osteosarcoma se trata con un método multimodal que comprende quimioterapia de inducción que se administra con la presunción de que todos los pacientes tienen metástasis en el momento de diagnóstico entonces vemos que pues la metástasis es algo común en este tipo de cánceres y pues es común también que el sitio al que hagan metástasis sea los pulmones después de la quimioterapia pues es tratamiento quirúrgico y como les mencioné pues el pronóstico de este tumor ha sido bastante favorable en los últimos años gracias a la inducción prematura de la quimioterapia y ya después la resección quirúrgica y bueno microscópicamente recordando un poco sobre el linaje celular del hueso pues vamos a recordar que tenemos a los osteoblastos y a los osteocitos en este caso las células que se van a ver afectadas son los osteoblastos que vamos a observar al microscopio que en un momento más se los voy a señalar en algunas imágenes vamos a ver osteoblastos malignos que comienzan a formar material osteoide esto es muy importante ya que la formación del hueso pues es casi diagnóstico o más bien la formación del material osteoide es casi diagnóstico de un osteosarcoma que este pues tiene una apariencia cartilaginosa irregular y acidófila que pues va a asemejar al hueso pero no se va a ver igual y va a intentar formar las trabéculas las trabéculas óseas muy bien como se mencionó al principio tenemos otro corte de hueso en el cual va a ser muy sencillo que se puedan equivocar y por lo tanto hay que aclarar esta pequeña diferencia en el corte de osteocondroma que es el otro corte donde vemos el tejido óseo vamos a ver que la médula está respetada vamos a ver el corte y pueden observar la médula que en este caso va a estar infiltrada de células malignas y material osteoide realmente no va a haber espacios en blanco que son característicos de la zona medular en un corte histológico que pues recordamos es un espacio que se va a ver vacío no debe de haber nada ahí al momento del corte pero en este caso va a estar infiltrada a diferencia del osteocondroma que ahí va a estar la médula respetada ok es importante que lo tengan en cuenta ahora bien ya casi para terminar esta clase vamos a abordar la porción del microscopio que es lo que vamos a ver entonces aquí tenemos un corte en la sección de la médula como les dije anteriormente pues a diferencia del osteocondroma el osteosarcoma va a infiltrar la porción medular del hueso y esta célula que está señalada aquí con esta flecha y que yo también les estoy señalando van a ser los osteoblastos afectados que se mencionaron previamente y que van a estar encargados de la síntesis de todo este material osteoide que están viendo aquí que les estoy señalando recordemos como se suelen ver las trabéculas óseas que suelen ser acidófilas pero aquí realmente vemos que no hay una formación completa como tal y todo esto es el material osteoide que ustedes deben observar y deben identificar todo esto son las células todo esto es el intento de la formación del material osteoide para formar trabéculas este es un corte con un poco más de acercamiento en el siguiente vamos a abordar lo último y es un corte con menos aumento que pues es más visible muy bien aquí tenemos otro corte de osteosarcoma como les mencioné en la diapositiva pasada pues este es un corte con menos aumento entonces tenemos un mayor panorama para poder observar este el órgano afectado pero lo que quiero que observen aquí es toda la celularidad que se encuentra infiltrando la médula realmente es una celularidad muy abundante se pueden ver todos los núcleos pero también podemos observar la formación del material osteoide de la matriz osteoide que tenemos aquí todo este material acidófilo que va a intentar formar trabéculas pero no van a ser completadas como tal entonces es algo que tenemos que tener muy presente ya que pues como les mencioné y les he estado repitiendo un millón de veces es muy fácil que se puedan llegar a confundir si les llega a tocar este corte en su examen entonces recordamos un poco la médula va a estar infiltrada esta no es la parte maligna la contraparte maligna del osteocondroma ese es tiene un origen completamente diferente la célula que va a estar afectada va a ser el osteoblasto ok y pues va a intentar sintetizar la matriz osteoide ok recuerden revisar su material de manera adecuada para que puedan tener una buena calificación espero que les vaya muy bien en su examen cualquier duda tienen mi contacto en el inicio de la diapositiva y pues les deseo mucho éxito en lo que queda de su curso hasta luego gracias 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 Gracias.